hallar la ecuación vectorial paramétrica cartesiana explícita y general de la recta que pasa por los puntos a 2 1 y el punto de 45 en primer lugar vamos a encontrar el vector este vector director está dado por una coordenada es decir un punto ab vamos a colocar A de aquí y tiene la siguiente fórmula vector-director igual a la resta de las dos arcisas y sub 2 menos x sub 1 y la resta de las dos coordenadas y sub 2 menos y sub 1 cuáles son x sub 1 y sub 1 en el primer punto vamos a ubicar x sub 1 y sub 1 y en el segundo punto x sub 2 y sub 2 el vector director entonces nos quedaría x2 tenemos un valor de 4 menos x1 tenemos 2 y2 es 5 menos y1 es 1 vector director es igual 4 menos 2 es 2 y 5 menos 1 nos quedaría 4 ahora con eso podemos realizar la ecuación vectorial la ecuación vectorial tiene por fórmula x y es igual al punto inicial p más un parámetro t lo vamos a multiplicar por el vector director entonces nos quedaría x y es igual el punto p es el punto inicial aquí tenemos el punto 2 1 vamos a escribir 2 1 más el parámetro t y esto está multiplicado por el vector director que hemos encontrado que es 2 y 4 también vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas estas ecuaciones están dadas por la función de x que es igual vamos a colocar el primer punto x inicial más valor de a por ese parámetro y es igual a y inicial más d por ese parámetro para la primera nos quedaría lo siguiente x es igual a x sub 0 y y sub 0 vienen a ser del mismo punto número 1 entonces podríamos decir que este punto 2 para la x sub 0 el de aquí más el valor de a de donde sale este valor de a y b a y b sale del vector director y para que es igual que inicial también iniciamos con el punto a esta coordenada de la ordenada en uno más y b aquí vale 4 4 veces el valor de t ahí tenemos nuestras ecuaciones paramétricas vamos a realizar la gráfica de estos puntos el punto a es 2, 1 2 de la x 1 de la y aquí tenemos el punto a y el punto b es 4,5 1, 2, 3, 4 y 5 hacia arriba 1, 2, 3, 4 y 5 este es el punto b 4,5 por estos dos puntos pasa nuestra recta y también ahí está nuestro vector director ¿verdad? nuestro vector director es 2, 4 si nosotros comenzamos a contar desde aquí desde el punto a hacia la derecha vamos a observar lo siguiente aquí habría dos espacios y hacia arriba tenemos un 2, 3, 2, 4 ahí está nuestro vector director y también por ejemplo podemos revisar una valoración con estas ecuaciones paramétricas si tomamos por ejemplo aquí en el valor de t que corresponde al conjunto de los números reales por ejemplo coloquemos el número 0 por ejemplo coloquemos el número 0 para x y y entonces cuando t es igual 0 entonces podemos realizar lo siguiente x igual a 2 más 2 de que vale 0 y aquí nos va a quedar 2 y aquí nos va a quedar 2 por 0 es 0 más 2 son 2 y para y es igual 1 más 4 de que vale 0 0 más 1 nos quedaría 1 tenemos el punto 2, 1 que corresponde a esta a la gráfica ¿no? si ustedes colocan otro valor por ejemplo tenemos el punto cuando t vale 1 hacemos lo mismo x 2 más 2 por 1 x por 1 es 2 más 2 aquí nos quedaría 4 y aquí es igual 1 más 4 veces el valor de 1 ahora 4 por 1 es 4 más 1 sería 5 4 a 5 corresponde a la gráfica entonces también nuestras ecuaciones para nosotros si colocan otro punto vamos a suponer que colocan el punto cuando t igual 2 pongamos aquí vamos a separar cuando t igual 2 x igual a 2 2 más 2 aquí vamos a colocar 2 2 por 2 es 4 más 2 es 6 y es igual a 1 más 4 veces el valor de 2 4 por 2 sería 8 más 1 es 9 6, 9 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 hacia arriba entonces estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estaría acá entonces ese punto es parte de la recta las ecuaciones paramétricas están correctas y este sería y este sería entonces nuestro vector para la ecuación cartesiana podemos emplear la siguiente fórmula y menos y sub 1 es igual a la recta y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 y esto multiplica x menos x sub 1 reemplazamos valores y menos y sub 1 que es 1 es igual y sub 2 es 5 menos y sub 1 es 1 x sub 2 que serían 4 menos x sub 1 es 2 multiplicado por x menos x sub 1 que sería el número 2 y menos 1 es igual es 5 menos 1 y nos quedarían 4 y acá tenemos 4 menos 2 es 2 multiplicado por x menos 2 por ejemplo sabíamos que aquí en el vector director teníamos un valor de 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba es decir en esta parte que viene a ser nuestra pendiente tendríamos este valor de b que es de la ordenada 4 nos quedaría aquí dividido para la excisa que es 2 podríamos directamente haber reemplazado 4 para el numerador y 2 para el denominador sabiendo que esta es la pendiente continuamos y menos 1 es igual 4 dividido para 2 es 2 que multiplica a x menos 2 esta sería esta sería la ecuación cartesiana de la recta inmediatamente podemos encontrar la ecuación explícita para ello vamos a utilizar la ecuación cartesiana y es menos 1 pero vamos a eliminar este paréntesis 2 por x serían 2x y más por menos menos 2 por 2 son 4 despejamos el valor de y y es igual a 2x menos 4 y este negativo que está en el lado izquierdo que es menos 1 pasaría con signo positivo al lado derecho y es igual a 2x menos 4 más 1 se resta nos quedaría menos 3 es negativo porque el mayor es 4 entonces sería la ecuación explícita de la recta y la ecuación general lo podemos obtener desde la ecuación explícita vamos a ordenar primero va la x este 2x que es positivo pasa el primero con negativo luego viene el valor de y que se encuentra en ese primer miembro queda con el mismo signo y este menos 3 pasaría el primero con más 3 y esto lo igualamos a 0 aquí tenemos nuestra ecuación general para ver no 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 no